Hola chicos, bien ve el canal Mujerana Risa, las palabras de la madre de Can Yaman, Güldem Yaman y se lloran de Demet Özdemir. Todos los detalles están en nuestro video. No olvides suscribirse al nuestro canal y compartir nuestro video antes de continuar con nuestro video. Muchas gracias. Demet Özdemir, quien ama la popular serie de televisión, erkencikos, protagonizada por la famosa actriz Can Yaman y que tiene una gran audiencia, recientemente salió a la palestra con las críticas de la madre de Can Yaman, Güldem Yaman. Las palabras de Güldem Yaman y Demet Özdemir enfurecieron a la joven actriz. Como dijo abiertamente Güldem Yaman en una entrevista, ella piensa que Demet Özdemir no se adapta a su hijo Can Yaman. Según el, Demet Özdemir no es la persona adecuada para Can Yaman. Estas declaraciones tuvieron gran repercusión en el mundo de los tablides y causaron polémica entre los fanáticos. Las palabras de Güldem Yaman entristecieron y sorprendieron a Demet Özdemir. Özdemir respondió a las declaraciones de Güldem Yaman haciendo un comunicado en sus cuentas de redes sociales. Özdemir afirma que las relaciones son especiales y tiene que dar cuenta en su hogar. También afirma que se encontró con la mirada de Güldem Yaman con la mirada, pero enfatizó que el público no quería que se incluyera este elemento por tratarse de un asunto personal. Este incidente provoca que las especulaciones sobre la relación de Yan Yaman y Demet Özdemir resurgieran. Aquí llegamos al final de nuestro video. Si te gusta nuestro video, no olvides suscribirte al canal y compartir el video. Adiós.